Cosa que me llena de orgullo porque está vestida con nuestros diseñadores peruanos. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a ProPerú en abrir las puertas a todo el sector privado para que así nos sumemos a lo que es la moda peruana y a Ripley en especial, que con ellos hemos logrado poder apoyar a nuestros diseñadores y ver que tengan un espacio y que puedan crecer como se merecen crecer, porque tienen un talento espectacular. Y también saludar a otras empresas como Calavera.